De la patada de fe El defensa de Atlas, Leandro Cufré, afirmó que no deben de bajar los brazos en su lucha por meter gol ya que Atlas solo lleva 4 goles en 13 partidos y no marca gol desde la fecha 8 contra San Luis Sí, evidentemente no se metió la pelota en el arco rival pero no hay que bajar los brazos porque esto continúa y la verdad que el equipo dejó otra impresión porque se puede empatar, perder o ganar pero lo importante es siempre que la actitud sea el camino justo y creo que este partido se tuvo una actitud muy importante y eso es lo que nosotros rescatamos que nosotros no nos fijamos en los resultados de los demás partidos porque nosotros dependemos de nosotros mismos siempre desde que empezó el campeonato el objetivo fue ese de pensar en nosotros mismos y bueno, a veces se te dan resultados, a veces no y bueno, este partido creo que era para ganarlo pero bueno, evidentemente para ganarlo se ocupan goles y no lo pudimos concretar Además señaló que una gran actitud es el camino para obtener buenos resultados y así lograr salvarse del descenso Sí, ellos estarán más preocupados que nosotros porque todavía tenemos una diferencia de que ellos tienen que hacer dos partidos nosotros tenemos que tratar de sumar estos partidos y no perder el objetivo principal que era la solidez de este equipo y bueno, ahora hay que seguir adelante y seguramente los otros equipos estarán más preocupados que nosotros Informó para Delapatada.com, Marco Gómez